tal amigos aquí estamos ya estamos para empezar la semanita ya nos arrancamos estamos calentando el motor aquí con el muñeco y pues que me cuentan como les fue el fin de semana esperemos que todo al 100 todo bien pues ahorita vamos a arrancar y por ahí practicamos el camino de chavalones sale pues aquí vamos ya chicos ya vamos allá para los ángeles quiero mandarles saluditos a manuel de españa que por ahí nos pregunto algo de información de el camión y pues contamos con una máquina 434 de tenta en detroit serie 60 12.7 y es 430 430 cuando digo 430 así me lo explicaron a mí es cuando vas pisando el acelerador 430 caballos de fuerza y 470 tiene siendo con el automático cuando pones de cruz control y la transmisión trae una hito hula de 10 cambios directos es la transmisión original así que pues ya tiene su ratito ahí no la máquina así la la reconstruimos ya dos veces después de que la reconstruí la primera vez que ya hace que les diré como siete años más o menos como siete años un poquito más a las 200 mil millas le instalamos el filtro para poder ingresar a california o seguir ingresando porque estábamos viniendo para california entonces al instalarle el motor restringe la máquina y pues eso le quita algo de vida a la duración del motor así que pues ya nos tocó reparar otra vez el año pasado nada más le sacamos 750 mil millas más o menos y pues ya le andan pegando a los dos millones ya casi le llegamos a los dos millones de millas ahí ya estaban manotos ahí del puente de arriba el oficial y bueno pues este la verdad que yo me he sentido muy a gusto con este camioncito por eso decidí modificarlo hacerle sus cambios y como mencioné en el video anterior vamos a empezar a hacer investigaciones para agarrar este presupuestos acerca de cuánto nos saldría arreglar el interior ya para que vea ahora si un cambio total no nada que ver como lo tenemos ahorita lo que si le voy a dejar son los cromitos que le pinté azul porque me gustó mucho la verdad me gustan mucho como se ven los cromos es un efecto que le da ese tipo de pintura que le puse no cualquier pintura le da ese efecto al cromo así que pues ahí les vamos a estar informando como van los avances ahí vamos a ir a la tarea porque ya ya queremos verlo cambiado el interior pues así está la cosa está la cosa mi gente pues echándole garrotas y saluditos a toda la gente que nos hace el favor de de escucharnos y ver los videos escuchar la información que les damos aquí a veces y pues ahí estamos pendientes saludos para todos Hermosillo Sinaloa Michoacán de todos lados que nos vean saludos saludos para todos en varios países que nos ven también Panamá Colombia así que saludos para todos ustedes y pues aquí estamos echándole garrotas ahí seguimos pateando el bote aquí dale pues mi gente ánimo ánimo gracias por ver el video nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video Gracias.